Por solicitud de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada Los Finqueros, dedicada al hurto de fincas. El ente acusador les imputó cargos por los delitos de hurto calificado y agravado en el marco de la investigación adelantada bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana. Según lo establecido por el ente acusador, esta banda se dedicaba a hurtar elementos de valor en las fincas, principalmente venían afectando a los propietarios de predios en la zona rural de Aguachica, Cesar. Durante el operativo de captura realizado de manera conjunta entre la Fiscalía y la Policía, se realizaron cinco hallamientos en los cuales se lograron recuperar elementos hurtados como cortapastos, motobombas, cerruchos eléctricos, celulares, motos, entre otros. Los asegurados son Edinson Alberto Niño, Jonis Alberto Severini, Ángel Darío Palencia Camargo, Eliseo Sajonero Camargo, William Andrés Muñoz y Juan Carlos Santos Incapié. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.